El castillo de Balmoral fue, durante mucho tiempo, el telón de fondo de los veranos de la difunta reina. Sin embargo, en septiembre de 2022, se convirtió en el lugar donde murió la reina Isabel II. En ese momento, los dolientes se encontraban a las puertas de la propiedad real privada para rendir homenaje al monarca con el reinado más largo de Gran Bretaña. El impresionante castillo de Balmoral había sido durante mucho tiempo el destino de vacaciones de verano de la familia real y, con su incomparable acceso a la naturaleza y al aire libre, no es difícil ver por qué. Tras la muerte de Su Majestad la reina el año pasado, Express.co.uk profundizó en cómo era por dentro la impresionante casa escocés. Cada año, la reina Isabel solía pasar sus vacaciones de verano en Balmoral desde finales de julio hasta octubre, y el rey Carlos III continuó esta tradición este año. Como los fanáticos podrían esperar de una residencia real en el campo, el castillo de Balmoral está lejos de vecinos ruidosos y está ubicado en la pintoresca campiña de Aberdeenshire. Sin embargo, no está completamente aislado, ya que el pueblo de Krati está a sólo 6 millas de distancia e Inverness a poco menos de 2 horas de distancia. Balmoral se encuentra a medio camino entre Boleiter y Braemar y la estación de tren y el aeropuerto más cercanos están en Aberdeen. La propia difunta monarca hizo uso del aeropuerto cuando visitó el país. Esta hermosa residencia de la familia real fue comprada originalmente por el príncipe Alberto en el siglo XIX, esposo de la reina Victoria. Según los informes, se recomendó disaida a la familia real para disfrutar de un clima más agradable. Sin embargo, se pensó que el castillo era demasiado pequeño para satisfacer sus necesidades, por lo que contrataron al arquitecto William Smith para rediseñar la propiedad. Cubre alrededor de 50.000 acres y es una finca en funcionamiento con páramos de urogallo, bosques y tierras de cultivo. Después de la muerte del príncipe Alberto y la reina Victoria, la familia real siguió usando la casa.